El libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, tuve una visión, vi una puerta abierta en el cielo Y la voz que había oído antes, semejante al sonido de una trompeta, me habló y me dijo Sube hacia acá, y te enseñaré lo que va a suceder después Entonces fui arrebatado en espíritu, y vi un trono puesto en el cielo Y alguien estaba sentado en el trono El que estaba sentado en el trono, brillaba con destellos rojos Como una piedra preciosa transparente Y un resplandor, como de esmeralda rodeaba el trono Alrededor de este trono vi otros veinticuatro tronos Y en los tronos, estaban sentados veinticuatro ancianos Vestidos con túnicas blancas, y con coronas de oro sobre sus cabezas Del trono salían relámpagos y truenos poderosos Siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios Ardían frente al trono, y delante de él había una especie de mar transparente, como de cristal En el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás El primer ser viviente se parecía a un león El segundo, a un toro El tercero, tenía cara de hombre Y el cuarto, parecía un águila en vuelo Los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno Y estaban llenos de ojos por donde quieran Y no se cansaban de repetir, día y noche Santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir Y cada vez que los seres vivientes alababan, bendecían Y glorificaban al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono Adoraban al que vive por los siglos de los siglos Y depositaban sus coronas ante el trono diciendo Señor y Dios nuestro Tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder Porque tú has creado todas las cosas Tú has querido que ellas existieran Y fueron creadas Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo Alabad al Señor en su templo Alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con arpas y cítaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con trompas y flautas Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo Alabadlo con platillos sonoros Alabadlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta, alabe al Señor Santo, santo, santo es el Señor, soberano de todo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús añadió una parábola Pues estaba cerca de Jerusalén Y pensaban ellos que el reino de Dios se manifestaría enseguida Dijo pues Un hombre noble marchó a una región lejana Para recibir la investidura real Y volverse Llamó entonces a diez siervos suyos Les entregó diez minas Y les dijo Negociad hasta mi vuelta Pero los de su ciudad lo odiaban Y enviaron una embajada tras él Para decirle No queremos que este reine sobre nosotros Al regresar, tras recibir el reino Hizo llamar a su presencia Aquellos siervos a los que había dado el dinero Para saber cuánto había ganado cada uno Se presentó el primero y dijo Señor, tu mina ha producido diez minas Y le contestó Bien, siervo bueno Ya que ha sido fiel en lo poco Recibe el gobierno de diez ciudades Vino el segundo y dijo Tu mina, Señor, ha producido cinco minas Dijo a este Ten tú también el mando de cinco ciudades Vino el otro y dijo Señor, aquí tienes tu mina Que he tenido guardada en un pañuelo Porque tuve miedo de ti Pues eres hombre exigente Tomas lo que no pusiste Y ciegas lo que no sembraste Le dice Por tus palabras te juzgo Mal siervo ¿Sabías que soy hombre exigente Que tomo lo que no he depositado Y ciego lo que no he sembrado? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así yo al volver Lo hubiera retirado con intereses Y dijo a los presentes Quitadle la mina Y dádsela al que tiene diez minas Le dijeron Señor, ya tiene diez minas Os lo aseguro A todo el que tiene se le dará Pero al que no tiene Incluso lo que tiene se le quitará En cuanto a esos enemigos míos Que no quisieron que yo reinase sobre ellos Traedlos aquí Y matadlos en mi presencia Dicho esto Caminaba delante de ellos Subiendo a Jerusalén Subiendo a Jerusalén Gracias.